Música Vamos a recordar los dos últimos casos que hicimos de esta serie. Hola, ¿cómo está usted? Deme un permisito, por favor, un momentico con la mami que estoy en consulta. Sí, pues no. ¿Qué nos está pasando? Vamos a ver. Deme un momentico, espérense. Espérense. ¿Qué pasó? Todavía tú produces, todavía tú tienes gemas. Además de ser pastora de la iglesia Somos Adoradores, Elizabeth Silverio Siliem es CEO y directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Conglan, ubicado en la calle Josefa Perdomo de Gascoe, que según su registro mercantil fue creado en diciembre del 2021, junto a su esposo y socio, David Baez Orrilla, con el objeto social de terapias psicopedagógicas. Dice ser doctora en neurociencias, modalidad de intervención cognitivo cerebral, áreas clínicas y pedagógicas en la prestigiosa Universidad de Cambridge, en Inglaterra, con máster en administración, gestión académica y creación de maquetas corporativas, educativas en el campus West Indies University, en Antigua, un PhD en neurociencia infantil y general con especialidad en intervención de trastornos, síndromes y comorbilidades del desarrollo, especialista en el área neurobiológica, neurocognitivas y neuropatológicas de la Universidad de Florida. Máster SD de modelo de inclusión, mención educación especial en la Universidad West Indies de Barbados, especialista en estructura terapéutica y creación de tratamiento de intervención en la Universidad de Valencia, en España, y un posgrado en actualización de la modalidad psicología millennial. Usted es neuropedagogo y neurocientífica. Trabajo con el área de niños con condiciones especiales, tengo un equipo de psicólogo que trabaja conmigo, mi caso es trabajar la parte pedagógica, la parte de tratamiento, seguimiento al niño en los casos que tienen que ver con autismo, con TDA, condiciones especiales. ¿Dónde estudió usted? ¿Dónde estudié? En Antigua y Bárbara. Yo vengo de allá, mis abuelos son de allá, llegué aquí con 21 años, no entiendo, o sea, estoy un poco nerviosa, no por nada, sino por la invasión, que la señora es una enviada de usted, no estoy entendiendo el proceso. ¿Usted es doctora? ¿Perdón? ¿Usted es doctora? ¿Le puedo explicar y le puedo sacar todo a mis partes? Sí, yo soy doctora en neurociencias, soy doctora en neuropedagogía e intervención. Según este currículum que yo tengo aquí, usted es una eminencia, una eminencia, la felicito, una eminencia. Pocos especialistas en el mundo tienen todo esto. Pero entonces, si yo no estudié, den un segundo. Durante nuestra visita al centro, que además brinda terapias sin la licencia del Ministerio de Salud Pública, procede a mostrarnos los supuestos certificados de las numerosas especialidades que ha cursado y que están colgados en la pared. Eso es una carta oficial del gobierno de allá. Vamos a validar. ¿Qué es esto? Es importante que lo busquemos, cada cosa, y la veamos. Pero aquí lo que dice que usted estudió secundaria, señora, yo no estoy... No, secundaria en... Disculpe, mira aquí. No, doctora, no te crees. Discúlpeme, discúlpeme. Caribbean Examination Calls y Miss Salen graduated from the University of Florida. Míralo aquí. Se refiere a esta comunicación firmada por una directora de educación de Antigua, Jonan Graham, que no es un título universitario, sino una carta dirigida al Departamento de Migración del Aeropuerto de la Capital de Antigua del 2022 de marzo para facilitar la verificación de los aeropuertos y establece lo siguiente. Esto es para verificar que Elizabeth Silverio Silien asistió a la escuela secundaria Clark Hall a través de una beca de la escuela primaria TN Quimón. Ella indica, según la carta, no es que se haya confirmado, sino que ella dice que más tarde se transfirió a Christian Faith Academy. Reiteramos, la funcionaria se refiere a que ella afirma tener esa formación, pero no que lo está certificando. ¿Cuántos años usted tiene? ¿Cuántos años yo tengo? 30 años. 30 años. Entonces, en 2015, ¿qué yo hice? Parte de mi socialidad. Vete, espérese que no ha terminado de leer. Deme un segundito. Yo se la voy a buscar aquí, que está igual, para que la tengan... Pero déjeme ver, 2015, ¿cuántos años usted tenía en 2015? Háganme un cálculo rápido, que no puedo. Si usted tiene 30 años, eso hace 7 años, 8 años. Deme un segundo, deme un segundo. Usted tenía 23 años. Deme un segundito. Y yo te hizo un qué? Deme, deme un segundito. Yo tengo... Perdón, perdón. Yo terminé la escuela a los 15 años. Usted me... Deme un segundito. Permítame acá. ¿Y cómo no sabemos que eso es falso? No, pero eso es simplemente validar. No habría necesidad de validar con la universidad porque a simple vista el certificado luce falso. Empezando por las faltas ortográficas que resultan imposibles que aparezca en un título de una prestigiosa casa de altos estudios. A esta palabra en inglés le falta una C. La palabra off coloca un cero en lugar de una O. Y la fecha la pone en español, no en inglés. O sea, 19 de noviembre. Cuando saben ustedes que en inglés habría sido noviembre 19. Y por si fuera poco, aparece el logo del EHU, Universidad del País Vasco. Una comunidad autónoma de España que no tiene ningún acuerdo vigente con la Universidad de Florida. De todos modos, llamamos directamente a esta universidad estadounidense para confirmar si este documento es original. Esta fue la respuesta. Nada apareció en tu sistema respecto a Elizabeth Silverio. Más que obtener un Ph.D. en la Universidad de Neurosciencia allí. No, no, no. Como pudieron escuchar, este certificado es falso. Pero las mentiras continúan con una seguridad en sí misma y una certeza dignas de analizar por un especialista de la conducta humana, que sí esté realmente formado y acreditado. Incluso nos muestra otro título de una de las más prestigiosas universidades del mundo. ¿Usted vivió en Cambridge, en la Universidad de Inglaterra? Doña Nuria, ¿cuántas veces le voy a decir que mis validaciones son de allá? ¿De Cambridge? Perdón, que yo soy antiguaña. Yo creo que usted lo más cerca que estuvo de Cambridge fue una escuela que hay en Verón. ¿En Verón? En Verón, sí. Sí, en Verón hay un colegio donde... Ah, yo creo que lo más cerca que estuvo de Cambridge. Pero esa escuela que yo estuve en Verón, Punta Cana, es un colegio que yo trabajé, que se llama Cambridge Bilingual School, no. Pero en Cambridge University, mírelo acá, mi validación y la patente de la especialidad. Special Child Children's Education, dame un segundito, porque yo entiendo que aquí como que estamos un poco en efusión. En Cambridge y en el college, ¿qué yo hice? Yo salgo de antigua, que está aquí donde... ¿Educación y psicología? O sea, usted me dijo que no era psicóloga, ahora dice... ¿Educación en qué? En psicología. Yo soy doctora en educación y mis especialidades incluyen psicología y neuropsicología, que fue lo que expliqué con el CODOPSI para poder hacer la validación. Como escuchan, sigue insistiendo en que está haciendo los trámites en CODOPSI cuando ya se demostró que no es así. Asimismo, sigue insistiendo en las certificaciones obtenidas en la Universidad de Cambridge en el 2011 a una corta edad. En Cambridge no hay ninguna carrera denominada Education Psychology, sino Psychologist and Education. Si la comparamos con otros títulos, vemos como el logo es distinto. El encabezado de la palabra Cambridge está en tipografía más grande y en una segunda línea debajo de University of... Al igual que título falso de la Universidad de Florida, que ya mencionamos. Este título también tiene faltas ortográficas. También su nombre figura en letras góticas, una tipografía que no se usa en Inglaterra. No tiene sellos y el papel no es timbrado con el logo de fondo. Además, en caso de que hiciera la especialidad en West Indies University validada por Cambridge, como afirmó, el logo de esta universidad caribeña también debió figurar en el título. Indagamos y esta universidad solo tiene acuerdos con Cambridge en el área de medicina. Por eso, contactamos vía correo electrónico a la Universidad de Cambridge en Londres y su administrador de registro de estudiantes, David McCarthy, confirmó la falsedad del certificado diciendo que no tiene ningún parecido con los títulos de pregrado o posgrado emitidos por la Universidad de Cambridge. Ya lo terminé, porque todavía me espera que usted me mande la documentación, que usted dice que... No, deme un momentito, deme un momentito. O sea, usted está ahora queriendo que yo me quede. Usted quiere que yo me quede. Escúcheme a mí, escúcheme a mí. El que tiene la verdad y el que sabe lo que está haciendo lo puede grabar. No, está grabando hace rato. Qué bueno. Dos cosas quiero pedirle. En ningún momento tuvo una calidad humana o una empatía hacia una madre de un niño que tiene autismo y que es un autismo severo. Entonces, pensaba que tenía una esperanza ahí, pero ella como persona es ruda. Es ruda, me decía que usara la autoridad con el niño. Tengo un sobrino que conoce un familiar de ella y dijo, ¡ay, por fin, mira! Ya le descubrieron la mentira, la loca de Elisa. Estas madres cuyos niños con trastornos del espectro autista estuvieron en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas de Conlan, que era dirigido por Elizabeth Silverio, que no ha podido demostrar que es lo que dice ser. Sin ningún aval académico, la supuesta especialista llegó hasta participar en las vistas públicas del Senado para el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastornos del espectro autista, aprobado el 3 de mayo pasado. Yo me tenía a mi hijo diagnosticado, pero ella te exige una evaluación. Por esa primera entrevista con mi esposo y conmigo, ella nos cobró 5 mil. Luego, para lo que es la evaluación del niño, ella cobra 15, 15 mil pesos. En el caso de su hijo, fue diagnosticado por primera vez en otro centro, pero otras familias tuvieron la mala fortuna de que el primer diagnóstico se los hiciera esta supuesta neurocientífica. Ella personalmente, Elizabeth diagnosticó a la niña. Ella le diagnosticó autismo del grado Asperger, pero en realidad la niña no es Asperger. La niña tiene un grado de autismo moderado severo. Explica que luego le prescribe que la niña debía recibir terapias y clases los cinco días de la semana y que debía pagar 34 mil pesos mensuales durante un año, una cifra elevada para ella, quien no trabaja para cuidar a su hija de tres años y el padre es taxista. Es oportuno destacar que según este documento al que tuvimos acceso, los programas de terapia tenían un costo mensual de 12 mil 500 a 20 mil pesos. Los programas de preescolar y académicos terapéuticos de 18 mil 500 a 35 mil pesos. Y los procedimientos de neurocientíficos como evaluaciones, estimulación temprana y retraso al habla iban de 3 mil a hasta 14 mil pesos. Ante estas altas sumas, decide ir a otro centro con la supuesta certificación hecha en Congland que le costó 15 mil pesos. Esta certificación no le sirvió en ningún otro centro. En ese momento, nuevamente la desesperanza toca el hogar ya que hicieron un esfuerzo extraordinario para recaudar el dinero de una primera evaluación que, como dijimos, no sirvió de nada. El papá de la niña lo que es taxista, él duró reuniendo 9 mil pesos y primero reunió en como en un día, dos días, dos días de trabajo, reunió lo que fue la consulta, la primera consulta. Y después duró varios días para reunirlo, lo único que reunió fueron los 9 mil pesos. Las otras partes se las dividieron entre las familias y así fue que se consiguieron los 15 mil pesos para pagar ese diagnóstico. A finales de mayo de este año, Salud Pública se querelló contra la pseudoespecialista, no solo por tener títulos falsos, sino por abrir un centro psicopedagógico sin la autorización de ese ministerio ni de educación. Un mes después de este sometimiento, el 21 de junio, la Fiscalía del Distrito emite una orden de arresto contra Elizabeth Silverio y le ponen tres meses de prisión preventiva y luego le fue levantado por un dispositivo electrónico con circulación en el Gran Santo Domingo y presentación periódica, lo que generó un gran descontento en los padres de los niños afectados. Es un grupo de payasos en esa corte, eso es lo que son ellos, unos payasos. Jugan, juegan con las emociones de niños y con el bienestar de niños, porque no son sus hijos, pero qué bueno, gloria a Dios por la justicia de este país. Por eso estamos como estamos. A inicio de noviembre, Elizabeth Silverio sorprendió a sus seguidores de Facebook con un gran cambio físico al realizarse una cirugía para corregir su obesidad. Mientras tanto, está en la espera de juicio y nosotros nos mantendremos atentos a la evolución del caso. Hola. ¿Cómo está, Nuria? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. ¿Vengo a chequear una denuncia de que usted no es doctora? ¿Cómo así? Esta es Carla María Moya Boada, venezolana, quien junto a Ignacio Olivares González, figura en UNAPI como titular del consultorio Kiss Centro Médico Integral del Caribe, ubicado en la Avenida Independencia, registrado en UNAPI en febrero del 2011, con el objeto social de servicios médicos estéticos, faciales y corporales. Este centro no posee registro mercantil y no está matriculado en la Dirección General de Impuestos Internos. Pero esto no es lo más grave. En su perfil de Instagram se identifica como especialista en retiro de biopolímero facial, endolifting, armonización facial e incluso ofrece citas ginecológicas con servicios que van desde láser de rejuvenecimiento, estética íntima, relleno de labios hasta el aumento del punto G. Otro de los servicios que presentan es láser lipólisis. En este caso que nos ocupa, vemos como en las redes sociales de esta supuesta doctora, solo muestran el uso de la luz de láser, que es la primera etapa del proceso. Luego sigue la introducción de la cánula. Según las imágenes de antes y después que muestra en las redes sociales, se evidencia la extracción de hasta más de mil mililitros de grasas. Las leyes son muy claras sobre los requisitos para ejercer esta especialidad en el país. Deben ser egresados de medicina un mínimo de dos años de formación en cirugía general y tres años de formación en cirugía plástica en una escuela nacional o extranjera que sea reconocida por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. En el caso de los extranjeros, deben homologar y revalidar sus títulos, incluso cursar materias adicionales, en el caso de que las autoridades lo consideren necesario. En el caso de esta supuesta doctora, en las paredes del subconsultorio exciben certificados, por ejemplo, del 2018, otorgado por una casa comercial que establece que la presunta profesional de la medicina completó un curso de técnicas de rejuvenecimiento facial, cuyo marco curiosamente tapa el número de horas que duró la capacitación. También tiene colgado otro certificado del XXIII Congreso de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica realizado en Punta Cana en septiembre del 2021, que la acredita como asistente a dicha actividad. Incluso en las redes sociales tiene fotos de este evento, pero ¿cuál es la garantía y la probidad que tienen dichos documentos? Curiosamente, tampoco está enmarcado en su consultorio este título que aparece en la foto donde se observa un certificado de posgrado de la Universidad Central de Venezuela en cirugía plástica reconstructiva. Tampoco este título que tuvimos acceso, donde supuestamente la acredita también ahora como médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela del 20 de julio del 2008. Aunque después de una exhaustiva investigación en la página de la universidad, ella no aparece como ingresada de ese año en la academia. También verificamos si aparece como médico general. Incluso ella lo confirma a nuestra periodista infiltrada cuando le habla de su formación. Yo soy médico venezolano. Ok. Y hice mi posgrado allá y todo. ¿Dónde? En la Universidad Central. Además de los títulos ya mencionados, tampoco tiene la licencia de habilitación de salud pública. ¿Usted es doctora? Yo sí soy médica. ¿De dónde? Venezolana. ¿Dónde estudió? En Venezuela. ¿Dónde? En la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué estudió? Yo, medicina, cirugía plástica. Sí, nosotros tenemos que usted no estudió ahí. Lamentablemente. ¿Dónde está su título? Mi títulos, de la MESID. Al contactar a la MESID, nos indica que ella depositó un expediente con fotocopias de títulos en lugar de los certificados originales. Los técnicos encontraron que esta certificación era sumamente sospechosa. Ya que el logo del Ministerio de Educación Superior de Venezuela no era elegible, entre otras anomalías que les hizo dudar de la autenticidad de los documentos, por lo que les solicitaron los originales apostillados, los cuales nunca presentó, por lo que el proceso quedó inactivo. ¿Dónde está? No, no lo tengo aquí. Yo tengo una foto donde aparece un título de usted, diciendo que estudió qué? Medicina, cirugía plástica. ¿Reconstructiva o estética? Estética. Ah, porque el título dice reconstructiva. Sí, reconstructiva, macilofacial. ¿Y usted estudió medicina general? Claro, porque tú sabes que se hace primero medicina. ¿Y dónde estudió medicina general? En la central en Venezuela. Ah, pues no aparece, ¿no? Pareciera que según estos documentos que poseemos, están más cerca de ser abogada que doctora o cirujana plástica. Como se evidencia en este recurso de apelación del 2016, emitido por la Corte de Apelaciones 1 de Venezuela, en la que se identifica a Carla María Moya Boada como abogada de uno de los imputados, donde tiene el mismo nombre y la cédula que aparece en el supuesto título que poseemos. Usted es abogada, ¿verdad? ¿Abogado? Sí, usted es abogada. Sí, yo tengo un recurso que usted implementó allá en Venezuela como abogada, con su cédula y con su nombre. O sea que tampoco es abogada y ejerció como abogada ya. Yo aquí no ejerzo derecho. ¿Y allá sí? Es que yo no vivo allá. ¿Pero ejerce como abogada ya? No. ¿Y por qué hay una notificación donde usted actuó como abogada y su cédula está ahí? Bueno, porque sí estudié derecho en ese momento. ¿Estudió derecho? Sí. Ok. ¿Usted allá en la Universidad Central, dicen que usted no es ni médico general ni ha hecho ningún paso de grado? Bueno, señora, mire. Usted haga las investigaciones que tenga que hacer. Sí, ya la hicimos. Pero si usted me enseña el título, sería mucho más fácil. Yo no tengo títulos aquí. Si usted dice que los tiene. ¿Usted no tiene una copia aquí? No. ¿Y dónde están? Yo no tengo títulos y le digo que por favor se salga. ¿Ya no tiene un título que usted tiene? ¿No tiene el de la central? ¿De medicina estética? No. Cuando yo vaya... No, esos son unos cursos que ella... Es que aquí ella no ejerce como siluano plástico. No. ¿Y cómo qué ejerce aquí? Ah, como medicina estética. Pero ella no estudió medicina estética tampoco. Ya, Muñoz. Ya, Muñoz. Ustedes son técnicas que usted ha hecho, cursitos de congreso que usted ha hecho. ¿De medicina estética? Sí, pero ya no es estética. Llaman a Muñoz y se retiran. ¿Y quién es Muñoz? Sálgase. Un director comercial. Sálgase. ¿Usted dice que tiene su certificado en la mesita? Sálgase, por favor. Usted tiene... Ahí dice cirugía plástica estética. ¿Y usted no estudió eso? Bueno, si usted hace su investigación, usted... No, pero si usted me lo hace más fácil, enséñeme el título. Es que no le puede hacer ningún título. ¿Aparece? Usted viene aquí con una denuncia y me muestra la denuncia. Sí. Vamos por favor. La denuncia se la estoy demostrando, que usted no es cirujana. Ni ha estudiado medicina ya. Sí, así le hiciste al otro, al chavo y a todo el mundo. Usted no estudió medicina. Claro que estudié medicina. No, no estudié medicina. Porque yo no voy a venir a un país a hacer... Estudió derecho. Pero también estudié medicina, igual que tú, que dicen que no eres comunicadora social. Sí, exacto. Pero yo no tengo título falso, mi amor. Yo tampoco. Sí, tú lo tienes. Tú tienes título falso. ¿Dónde está? Lo tengo en tu Instagram. Bueno, búscalo. Búscalo. Además, es extraño que usted sea cirujana, plástica y todo lo demás y no aparezca su título ahí. Yo no voy a dar ninguna. Luego de nuestra visita, este viernes, inspectores de la Dirección de Habilitación de Salud Pública acudieron al centro y discusieron su cierre por violaciones a la Ley General de Salud 42-01. El equipo de N-Investiga tuvo acceso al supuesto título que acredita como médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela de Carla María Moya Boada, documento que se negó a presentar cuando fue cuestionada y al analizarlo se entiende el porqué. Al realizar la comparación con un título de la misma carrera y universidad debidamente validado, las diferencias son notables a simple vista, empezando por las tipografías que son diferentes. Las letras M del médico cirujano presentan marcadas diferencias, al igual que la C de cirujano. Los acentos son diferentes, pues el auténtico luce mucho más recto, mientras el dudoso son más inclinados. En el certificado de la supuesta doctora emitido en 2008, se establece que la rectora se le nombra como doctora Cecilia García Arrocha, mientras que el título legítimo se observa como profesora Cecilia García Arrocha Márquez. En conclusión, a grandes rasgos, científicamente demostrado, el documento que ustedes me presentan como cuestionado es un documento falso. Este es mi posgrado allá y todo. ¿Dónde? En la Universidad Central. Nosotros no tenemos ningún registro de que esta persona haya hecho el posgrado de cirugía plástica. Varias mujeres calificaron de traumática al ponerse en manos de esta supuesta cirujana plástica, pero no solo clientes, sino también ex empleadas y personas que conocen a la venezolana denuncian más irregularidades. Perder líquido del cuerpo tan rápido, se me formó ese coágulo y por eso provocó un comienzo de ACV. El dolor era tan, tan, tan grande que yo le dije a ella que me dejara así porque ya el dolor, ya yo no lo aguantaba. Estuve de frente a frente a la muerte. Ya nosotros contábamos con una investigación en curso de la cual habíamos obtenido también una orden de arresto. Y no la habíamos arrestado todavía por el momento porque queríamos avanzar mucho más en la investigación. Sin embargo, cuando la misma intenta huir de las autoridades, entonces se produce el arresto en el aeropuerto. Se refiere al apreciamiento de la venezolana Carla Moya este lunes cuando intentaba salir del país por el aeropuerto internacional de Punta Cana por una orden judicial en su contra ejecutada por agentes de inmigración. El Ministerio Público está llevando una investigación porque existe la probabilidad de que la misma sea autora o coautora de haber violado el Código Penal Dominicano en los artículos concernientes a la falsificación de documentos, así como la Ley General de Salud. Le impusieron tres meses de prisión preventiva después de que el magistrado Rigoberto Sena determinara que representaba peligro de fuga. Va a estar en Najayo Mujeres cumpliendo la prisión preventiva, la cual le fue conocida en esta semana en el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional. Finalmente se saca de servicio, por decirlo así, a una persona que ha sido denunciada por pacientes de haberles ocasionado grandes daños luego de realizarles cirugías plásticas sin la formación correspondiente. Ya que recordarán que lo que tenemos entendido es que es abogada en una sala de procedimientos, como ella llamaba a su quirófano, que no tenía las condiciones mínimas requeridas en cuanto a recursos humanos, equipos, infraestructura y gestión documental que avalara su formación. Nos mantendremos como siempre dándole seguimiento al caso en espera de que por fin se pueda hacer justicia. N.Digital Cada minuto una verdad, el periódico con las noticias en tiempo real.